Oua 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a The Legend of Korra Y bueno vamos a continuar Estaba ya pensando en hacer los primeros niveles donde habian puertas que no podia desbloquear para la de izquierda Pero bueno vamos a intentar matar a este wey Ya que lo vamos a participar vamos a las primeras misiones Abrir puertas No Más que nada de eso se trataba de este pedo miren ahi esta ese wey Ah wey no 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 esperate Esperate Este bueno Estaba yo pensando que esa pendejaba es mas bien el juego Más que nada por Por las cosas como te las ponen tan cabronas Te regresan un chingo pero miren ya voy a hacer el nivel tanto el de agua o el de piedra o tierra Y entonces por eso lo hacen a propósito Porque ya no sabemos como matar a ver si no me rompe mi maraca Si esta miren Ahora, lo voy a mirar. Cheat Blockers and Triads are bad enough, but now a Mega Tank too? Nora, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Ojalá estoy con la de atrás y con la de atrás Oye wey ¿Ya? ¿Te cansa tu mamá de esa? ¡Ay no mames! ¿Otra vez? Si se la mamo el juego bien cabrón ¡Mate! ¡Oh mames! ¿Estás en él? ¡Ay no mames! ¡Aganzo muy rápido wey! ¡No me dio ni chance de nada! ¡No! ¡No! ¡No wey! ¡Ahí está! Se supone que hay hijos de arreglo de nuestro tierra wey Ya lo pasamos ¿verdad? Pero ahora... Yo no entiendo cómo pueden contener algo así Básicamente los maestros de agua, tierra, fuego y de mi madre son superhéroes wey ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale puto! ¡Wow! ¡Se trabó! ¡Lo! Ahora sí me la aplico, güey. Yo le voy a poner más loco, güey. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah, sí lo puedes hacer todavía más manado! ¡Oh, güey! ¡Eso ameritaba una explosión! ¡Me cayó encima! ¡Nivel 3! ¡Ay, duré toda la vida! ¡Me cayó encima! ¿Vieron eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso ya no lo tengo! ¡Ya no vamos a subir a la puerta! ¿Es que saben cuál es? ¡Son los pinches 3! ¡Eso es cabrón! ¡Ese es el pedo de ellos! ¡Sí, vámonos! Vamos a abrir las puertas del principio. Y bueno, ya le bajé el volumen porque me habían dicho que no se escuchaba pa' ni madres mi voz. Bueno, ya. Era como desde aquí, ¿no? Sí, era desde aquí. Porque la otra nada más es el torneo. El torneo nuf. ¡No, no, no! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! Yo ya sé quién sabe qué pedo, pero bueno, ¡me voy a enfrentar a él! ¡Es obvio! Tengo que llegar a Airtemple Island. Quizás Tenzin me puede ayudar a lograr mi lo que está pasando. No, deje. ¡Es posible, es posible, no. ¡No! ¡No, para acá no hay nada! ¡No! ¡No, para donde estaban las puertas donde estaban así, ¿cuentemente? Vamos a buscarle, aquí van a salir los guayos Limpios con cosas extrañas Sí, no, esto es el Avatar Si alguien ocurre, esto es el nuevo Avatar ¿Ya no? ¿Cómo te estrabó? ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, sí, yo no No puedo bajar, pero mis brazos todavía funcionan Oh, que la verde Espérate 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 ¿Crees que puedes escapar eso fácil? No puedo bajar, pero no puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar Esa medalla, pero la voy a cagar No hay otra vez, Avatar No hay otro paso, Avatar Quiero pegar como en Warframe con la E y cambio de poder La dieta no estoy seguro si es en este nivel o no Pero bueno Si lo haces perfecto de un golpe, no? No, 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 no. Es un error no pesita. Aquí me van a encerrar. Sí. ¡Qué raro va! Bueno, bueno. ¡Muy bien! ¡Es un apetadizo! ¡Es un apetadizo! ¡Aquí no me está pegando! Espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vaya de oro! Puta, la tequila. La pinche... Abuelita... Col... O cola de abuelita... Si, al otro, ya me fue a la estallanza y ahora te voy a necesitar para el bebé. ¡No, no, no! Oye, y es que... Si te pasas a matar con ese robot, si subes un nivel... ¿Puedes dar un nivel? Ya te vas. Ese güey... Pobrecito, güey. Hasta me dolió a mí. ¡Uf! ¡No, no, no! Creo, ¿verdad? Vean, ahí está. Le pegué. Bueno, bandita. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Hoy está la alarma. Nos vemos en la próxima. ¡Ay! Bueno, ya regresé, banda. ¡Sorry por eso! ¡Sorry, sorry, sorry! ¿Me están hablando? Si me hiciera porque no estaba esperando la llamada y todo, nada más. ¡Ah, huevo! ¡Nivel 4! ¡Ahh! Un nuevo hit. ¿Cómo, cómo, estuvo? Yo decía... Ah, es ese, o sea, no es ese Ah, ya tiene más Ya maté algo Y ya es más de ese Está padre, eh Está padre Ah, pero que no puedo ver los combos, ¿verdad? Tengo que salir No creo que era el problema Bueno, ese es el problema Ah, ya veo ahí un cofre Uy, güey Uh, uh Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah No mames, pobre cabrón Bueno, ya leveleamos ese hasta el 4 O sea, hay que tener levelea hasta el 3, ¿no? Ah 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 Debeleado Bueno, puse X, ¿no? No sé, pero a mí se tiró Ah, bien mamón el güey Toque, toque Toque ¿De dónde saca la roca voladora cuando presiona el CF? ¿Quién sabe, güey? No a veces десяo No, no va a ser Nobe se toque Die vida Cheep blocker has never blocked my bending for this long before I feel like my our chi is completely gone What did that old guy do to me? No Esas madres morales no hacen que un parque sirven o bien. Hasta saca lo del cobre. Y no puedo subirlo a nivel 3, güey. Más güeyes, no, chame más güeyes. Échale, échale. Hasta el güey al lado. Adiós, go loot. Lo había presionado de... Es que cuando es Hunter contra enemigos como del mismo calibre, por así decirlo. Que son maestros algo. Es lo malo güey. ¡Ay no! Ya, ¿no? No veo nada, no veo nada. Aprende. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Güey, me salí de... Se bobeó. Me había salido de... Por aquí está esa madre. Oh, ahí está la de agua. También hay otro. Es no creo. Oye, es que hueé... Es que hueé. A jajajajajajajajaja. Pero este es el de viento, porque este no es el de agua. Y tiene un cofre para el poder de tierra. ¡Ah! 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 ¡Es that strange spirit barrier again! I must need my bending to get through it. Ok. ¿Qué camino hacia Air Temple Island? I should ask someone on that street for help. I know who can get me out of this maze. ¡Naga! ¡Naga! ¡Es el fuego! ¡No tengo el de fuego! ¡Qué rico haber visto uno verde! ¡No uno azul! ¡No lo pasamos! Ese es el pedo que el del agua y el del... Viento, son azules diferentes, pero los confundo, ¿ah? ¡Está chingados! ¡Bien! Déjenle tener tal cachitas. ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué piensas en eso? ¡Yeah! ¡Nivel 3! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok! ¡Oh! ¿Ya vieron? Está bien pro, eh. Está bien mamón. ¡No, una de dos! ¿Vos no?iked... ¡No, no! ¡Dos! ¡Este! ¡Sí, bueno! ¡Este! ¡Oh, bueno! ¡Power! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dos! ¡Este! Power! Cargas Qué loco No es la misma Ah, órale Está chido ¿De dónde vine? ¿Vine de aquí? No Ya, güey, ¿no? Ah, ya, corranos A ver, aguantenme Es que ya, ya pasé de este lado Entonces, de aquí es de donde vine Sí, de aquí es de donde vine Y para acá, ¿qué pedo? Es Un comer Dadito mamador Pared, sí, sí, para que no Para que no salga ningún pinche bug desconocido Y te va a saltar por arriba, güey Poner unas pinches paredes Ay, no mames Y para allá, ¿cómo? No, ¿qué pedo? ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Naga! ¿Ah! ¿Me escuchas? ¡Naga! Ay, no creo cual de nada Abandarte Está bien, bien chévere Vale, soy medio, soy medio torpe Pero muy torpe, no Es por ahí Pero voy a destruir esta madre Ahí va No me da Esas chiquitas Bien locuchonas Uno, dos, tres Cuatro Ay, no No, a ver ¿Cómo no? Si llegaba así Por favor ¿Qué tal? Estás ch technology emotions Noooo aquí sale naga o, ah, aquí sale el bulk Una vez la chócate ¿ nem Sounds as for aq? Si los hago a chocar contra la pared, se desmadran, ¿verdad? ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No se está dando cuchillo! ¿Qué? Si tenemos que pegar al otro güey, no seas mamón ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Esperate! ¡No mames! ¡Ya muérete! ¡Me da ella de... ¡Oh! ¡Eso es el pedo! ¡Es que todos brincan! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Ay güey! ¡Naga! ¿Dónde estás chica? ¡Necesita tu ayuda! ¡Se llama desmadran! ¡Pero aquí no sale nada güey! ¡Está bien culera esta misión! ¡Ok! ¡Vayamos Naga! ¡Eso debería protegerte Naga! ¡Ah, no mames! ¡Órale! ¡Oh, ya! ¡Ora! ¡Ora! ¡Ah, sí! ¡Es así entonces el juego! ¡Ora! ¡Ya tenemos con powers! ¡Joder! ¿Qué te da? ¡Pum! ¡Ah! ¡Ora! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Ell! ¡¿Cómo era eso?! ¡No! ¡No me acuerdo cómo era eso! ¡No mames! ¡No! ¡No me acuerdo cómo te deslizabas! ¡Te pique clic! ¡No! ¡¿Con qué te deslizabas?! ¿Con shift? ¡Así! ¡Oh! ¡Que la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! Este... ¡No! ¡Presione control! ¡Hasta arriba hay unas moradas! ¡No! ¡Ya la... ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No! ¡Ale! ¡La superión gaso pedo! ¡Hasta arriba hay unas moradas y unas amarillas! ¡O luces amarillas! ¡No sé qué madre, güey! ¡No sé si las vieron! Pero bueno amigos, hasta aquí me voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Con más, Lady nos corra, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bai! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.